¡Rudy Márquez! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahora, vamos a ver! ¡Es bonito, siempre me encanta! ¿Quién te la sabe? Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tu piso ya se encontró otro amor El que ama no se le gusta Todo lo da, todo lo da El que quiere proteger y olvidar Y nunca llorar, nunca llorar ¡Buenas noches! ¡Se las sale! ¡Otiendo esa música viva, recuerdo el pasado! ¡Cuando yo le pude a mi lado! ¡Y cuando era mío, jamón! ¡Ella no volvió! ¡Y desde aquel día todo se murió! ¡Nunca hubo un amor tan hermoso, tan lindo, tan tierno! ¡Cállate como el que eras tú! ¡Qué bonito! ¡Yo no sé qué habrá pasado! ¡Pero nada sigue igual! ¡Mis años por ella! ¡Otrando amor por ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mis años por ella! ¡Qué bonito! ¡Otrando amor por ti! ¡Gracias! 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 Gracias.